Igual me denuncias. El comentario machista de Bertín Oporne a Enma García. Bertín Oporne acudió a Viva la Vida un domingo más para hacer su sección con Enma García. Desde hace unas semanas Bertín Oporne tiene una sección en el programa Viva la Vida, que presenta Enma García. El espacio ocupa la tarde de los domingos y está centrada en repasar los hitos de Telecinco en los últimos 30 años. Todo cuando quedan solo unos meses, marzo de 2020, para que la cadena de Mediaset cumpla tres décadas de emisiones. Una vez más, el momento volvió a rodearse de polémica. Si hace unas semanas hubo un enfado de Enma por el plantón que dio el programa sin explicaciones aparentes, ahora ha sido un comentario lo que ha despertado varias reacciones. Aunque en esta ocasión la presentadora se lo ha tomado con cierto humor. El momento se producía cuando Enma daba la bienvenida a Bertín para dar comienzo a esa sección. El presentador hizo un comentario nada más entrar en plató sobre la presentadora Enma García. «Qué bien te sienta lo que llevas. Estás muy guapa. Te sientas fenomenal», dijo muy efusivo. «Tú también», respondió ella. Seguidamente Bertín matizó sobre el piropo que había lanzado a su compañera. «No sé si se puede decir eso, porque igual me denuncias. Yo te he dicho que tú también», replicó García. «Estamos en un momento susceptible en ese sentido». «Con razón en muchas ocasiones», prosiguió Enma. «En algunos», respondió Bertín. «En muchas. Ahora los jorobamos», sentenció la expresentadora de Mujeres y Hombres y viceversa. El debate se abrió a continuación en redes sociales. Muchos tildaron de machista su comentario. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete y muchas gracias por estar ahí.